Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Carlos Giraldo, saludado de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. El día de hoy estoy analizando un cuadro muy interesante que encontré en la empresa Estatista, que como tú bien sabes, publica constantemente diferentes tipos de gráficas acerca de diferentes campos de expertise. En este caso, como tú bien sabes, yo produzco Podcast & Business y me voy a enfocar acerca de los podcasts. El título de este cuadro es Podcast Loyalty Boost Positive Attitude Towards Ads, que vendría a ser la traducción, la lealtad del podcast aumenta la actitud positiva hacia los anuncios que la gente tiene. Entonces, cada día la gente percibe de mejor forma escuchar la publicidad de tu marca, de tu producto o tu empresa vía los podcasts. O sea, tiene una actitud bastante positiva que vamos a analizar en el cuadro. Pero antes de eso, algo analizando, encontré también unos mensajes o unos análisis que Midroll, la empresa que es líder número uno en todo el tema de publicidad a través de los podcasts, no mencionaba que, por ejemplo, que los podcasts, el anuncio en los podcasts lleva un excelente resultado, trae excelentes resultados, extraordinarios resultados. Inclusive, menciona, por ejemplo, acá en la pantalla, que lo voy a adicionar en la presentación, el link, menciona que, por ejemplo, Clorox, la empresa, menciona, muy interesante, qué dice exactamente la traducción, que alguien respalde tus productos y explique por qué son relevantes para ellos, es extremadamente impactante. O sea, trae resultados. Entonces, que un podcaster mencione diferente tipo de producto o analice diferente tipo de producto, etc., o haga reviews acerca de productos, trae realmente excelentes resultados. Y dado mucho más reforzando ahora que, pues, si los podcasts tienen alta conexión, por no decir el 100% con los móviles, con las tablets, con los celulares, etc., de diferente marca, pues mucho más aún. Y además las compras ahora, como bien sabes, todo es a través de los celulares o los móviles en general. Entonces, este me hizo pensar mucho este interesante cuadro que muestra Estatista, porque parte de un estudio realizado por Westwood One, es una agencia de marketing, que menciona que los oyentes leales a los podcasts recibirán algunos anuncios para apoyar a través del programa favorito. Esto hace que los anunciantes hayan incorporado con éxito sus productos a la programación de los podcasts. Entonces, el podcast tiene una capacidad muy buena para llegar a los oyentes de manera muy personalizada. Entonces, ellos realizaron una encuesta, no basada en 600 personas, en las cuales obtuvieron muy buenos resultados, que trae, es interesante porque trae a colación muchas cosas que la gente quizá ignora. Entonces, yo voy a analizar, son 1, 2, 3, 4, 6 puntos, 6 respuestas que la empresa obtuvo de los 600 oyentes semanales de podcast y fue conducida a julio del 2018. Entonces, interesante cómo está la actitud del oyente de podcast hacia los anuncios cuando lo escuchan a través de estos. Entonces, como tú sabes, a veces la gente lo hace en pre-roll, que es al comienzo del podcast, o a la mitad cortan el podcaster según su estilo. Por ejemplo, corta, igual sea una cuña, un anuncio de 15 segundos, de 30, normalmente mis publicidades de 30 segundos, en entrada y salida, hay gente que lo hace en el medio, o hay gente que lo hace sin música, hay gente que lo hace con música, eso ya depende. Y algo más, algo que me gustaría destacar acá, que es bien interesante, que tú sabes que analizando mi drol también, yo lo publiqué en un video anteriormente que explicaba que cuando el anuncio sale a través del podcaster, en este caso, por ejemplo, yo o mis colegas que producen podcast en inglés y en español todas las semanas, cuando el anuncio es a través de la persona, o sea, el productor de podcast, tiene mucho más impacto. Entonces, por ejemplo, si tú has escuchado mis podcasts, das play y escuchas los diferentes sponsors que yo he tenido, o que tengo en mis anuncios, entonces, a través de mi voz. ¿Por qué? Porque en mi opinión, el host también me ayuda mucho, no es invasivo. Eso es lo bueno también, yo lo voy a tratar en otro episodio, en otro análisis que haré. A diferencia de otras aplicaciones donde tú escuchas, pones el play de tu podcast y durante 30 segundos escuchas una publicidad que no quieres escucharla y que no está ligada de repente al tópico o a la temática de tu podcast, como ocurre en muchas, sobre todo en una especial de idioma español, que para mí es invasivo y no tiene nada que hacer con lo que estoy escuchando. Pero en este caso, nos vamos a basar en Estados Unidos, ¿cómo es la actitud del oyente de podcast a través de los anuncios que son publicados en estos? Entonces, decía en una, en la respuesta, la primera respuesta a través de esto, decían, el 68% dice, la primera respuesta, ¿no? Que no le interesa, no le, no le importaría escuchar dos, dos, este, un par de, de extra anuncios por show acerca de su podcast favorito y que pueda continuar este sin ningún problema. O sea, acá lo que se basa es, además del anuncio, es el podcast favorito que el, este, el oyente tiene. O sea, acá lo que estamos viendo es que el oyente decide. Entonces, para él no tiene ningún problema, ¿verdad? Porque inclusive, si le molesta, vamos a ponernos en el otro, en otro, si le molesta el anuncio, puede hacer, puede hacer un skip de los 15 segundos y continúa con su podcast, con su, con su tema, con el, con el, con el tema que está escuchando, el storytelling o la entrevista, etcétera. Entonces, no le importaría un 68%. Este, ahora, otra respuesta dentro de los 600 entrevistados es que la mayoría de las, de las, de los anuncios que yo escucho en un podcast me hacen, tienen engage, dice el 53%, el 100, de, basado un 100% el 53, o sea, más de la mitad, lo cual le da una excelente alternativa, una excelente, una excelente ventana, una excelente oportunidad para seguir creciendo, ¿no? Interesante, porque para ellos esto les causa un engage. Inclusive, yo no recuerdo bien ahora mismo, pero creo que leí un interesante artículo que había una empresa, no sé si de yogurt o de, de helados, no sé si en Holanda o en el Reino Unido, que creció sus ventas y su participación cuando fueron publicados estos, vamos, helados, ¿no? En la publicidad, en los podcasts, en un podcast. Creció inmediatamente la venta, creció inmediatamente el engagement, creció inmediatamente el compromiso en las redes sociales, el compromiso, la influencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tú no necesitas contratar a un influencer para que te diga el anuncio, ¿verdad? A través solamente de la voz del productor de podcast. Interesante. No recuerdo bien si fue en Holanda o en el Reino Unido, pero fue interesante el resultado. Ahora, un 53% también le gusta oír anuncios en un podcast. Ellos dicen, yo la mayoría de anuncios lo escucho en un podcast. O sea, no tengo ningún problema, le gusta y no tiene ningún problema, no se queja. O un 52%, interesante, menciona que la mayoría de los anuncios que yo escucho en un podcast son relevantes para mí. Una vez más, va de la mano con el tema del engagement que se presenta en las dos respuestas anteriores. Entonces, mira tú, que te menciona que la mayoría de los anuncios que yo escucho en un podcast son relevantes para mí. 52%. Entonces, eso te da también una visión de qué es el potencial que tienen los podcasts. Que lo puedes escuchar mientras estás cocinando, lo puedes escuchar mientras estás en el tren, lo puedes escuchar mientras estás caminando, lo puedes escuchar mientras estás manejando y ya no quieres escuchar la radio y pones un podcast sin ningún problema para que lo escuches mientras te vas a tu casa o regresas a tu casa o te vas al trabajo. Quizás te has estresado y ya no quieres saber nada de marketing, nada de noticias negativas y pones un podcast de un storytelling que te hace reír. Entonces, eso también es una gran alternativa. Muy, muy interesante este cuadro de estatista. Ahora, dicen, por ejemplo, el 52%, otro más. Mira, todo está cerca, más allá del 50%. Menciona que la mayoría de los anuncios que yo escucho, dice así, en un podcast son memorables. Pueden ser de diferente manera porque son bien, son buenos anuncios. Te gusta la voz de la persona. Yo recuerdo un estudio, perdón, un artículo de Happspot que una de las cosas que más gustaba en los podcasts es que era que la persona se identificaba mucho con la voz del podcaster. O sea, en una relación muy estrecha pasaba el fenómeno de yo conozco a esa persona. Tanto así llega el tema del podcasting con el oyente que dice que son memorables. O sea, si tú escuchas de repente la publicidad que yo publico en mis podcasts, podrás darte cuenta de repente te gusta o de repente no te gusta, pero son memorables. ¿Por qué? Porque son diferentes. Yo creo que a la hora que tú haces la publicidad, por ejemplo, cuando yo le he hecho la publicidad de mi amigo de Galénica o de Tunnel o de CIEC, o de porfolio, cuando yo escucho, cuando yo lo hago, lo hago, escribo yo el script, lo comparto con ellos para dar su aprobación. Inclusive yo recuerdo que Galénica y Cosmetics hicieron ellos, cuando yo les envié el script y la voz que yo ya que había en ese tiempo la había contratado una tercera persona, ellos hicieron una encuesta interesante. Ellos hicieron una encuesta a través de sus WhatsApp en sus clientes, para decir cuál tono o cuál música era la más adecuada. Y así mismo con Tunnel, así mismo con Porfolio, así mismo con CIEC. También sugerir, no porque no es acerca de lo que yo deseo, sino también es un tema compartido. Entonces lo interesante, como por ejemplo, porque al ser tú el artesano, la persona que va a crear el episodio, el anuncio, no es el típico anuncio que tú escuchas en radio, televisión, el día de hoy tenemos, no, es un anuncio que tú, muy personalizado. Y ahora que estamos hablando de un marketing, de un mejor marketing, el tema de la personalización cada día es más importante. Ahora, el último punto acá de este cuadro de estatista muy, muy interesante es que yo, dice así, el 49%, yo voy a, dice así, yo apoyaría en alguna manera a las marcas que hacen publicidad en mis podcasts favoritos. ¿Me entiendes? Tu podcast favorito. Sobre acá lo interesante también sería ver, preguntarle al oyente, las marcas, ¿cuáles son tus podcasts favoritos? Y ahí, y ahí ir. Por ejemplo, tú eres una marca en Perú, una marca en Argentina, una marca, no sé, y dices, haces un análisis, dime tú cuáles son tus podcasts favoritos. Entonces son estos, estos y estos. Y allí, el anunciante, allí la marca tiene que analizar y tiene que dar, dar el soporte. Recuerda que ahora los podcasts están creciendo cada día más y cada día salen más podcasts. Más podcasts, la gente produce más podcasts que no solamente ayudan, pues, para informar de una manera o informar de otra manera, pero es interesante cómo las marcas cada día están apostando más al este, al, al tema de anunciar a través de los podcasts. Entonces yo quería analizar contigo este, este cuadro que me parece muy interesante, cómo la lealtad hacia el programa favorito, hacia tu programa favorito por parte del oyente, tiene una actitud positiva. Ahora, obviamente, si eres una persona que no, no sigue normalmente un podcast, genial. Yo, por ejemplo, yo cuando escucho los de los, el podcast de IdeaCast, el de Harvard Business Review, que es el IdeaCast. Cuando ellos ponen el, el, este, la publicidad, no me, no me molesta en absoluto. No me molesta en absoluto. Inclusive, ellos mismos a veces sugieren también artículos durante la emisión del, del episodio en IdeaCast y tampoco me molesta en absoluto. Me molesta, sí, por ejemplo, y no me, no me causa, eh, gracias, porque no tengo la palabra ahorita. Cuando veo, por ejemplo, en una, en una app que es de habla hispana, cuando lo pones y lo primero que te ponen de frente, el, este, el, la publicidad invasiva. Esa parte invasiva, ¿por qué? Porque yo quisiera escuchar la publicidad de mi, de mi, de mi colega, que lo escucho ahí porque la, lo tiene ahí. O sea, aquí el tema no es la aplicación. A mí no me gusta la aplicación en español, me gusta el, el, el contenido de mi colega. Pero me tengo que comer, entre comillas, los 30 segundos y no te da opción hacer el skip. Entonces, eso, eso, eso es, eso es lo que hay que analizar bien. Yo siempre refuerzo que hay que apostar para poder obtener estos resultados que te estoy mencionando, ¿no? Que un 68% no le, no le importaría que tener un par de anuncios extras por show, o sea, por programa, por episodio, ¿no? Tienes que apostar por un host de pago, en mi opinión. Esa es mi opinión muy personal. Entonces, yo he trabajado y trabajo con algunas, este, anunciantes en mi podcast y están contentos. Están contentos porque a veces yo les, le puedo remetir la, la data sin ningún problema, que la tengo y, este, y, y, pues, y le puedo probar cómo está yendo. O bien, o no está, o no, o no también. Entonces, hay que a veces hacer un tweak en el camino para que, este, salga con, con mejor resultado. Entonces, piensen bien, si tú eres una marca, analiza qué es lo que está pasando. Salte un poco de la caja, salte un poco del, del tema de que, del, de, de lo clásico. Entonces, apuesta de repente por, por, por un podcast. Analiza cuál es podcast favorito de, de estas personas. ¿Cuál, cuál? Analiza 30, 100 personas y diles cuáles son tus podcasts favoritos. Esto y esto. De los tres primeros a esas apuestas. Obviamente, están relacionados con tu marca, con el producto que vas a vender, con el mensaje que quieres llevar, con la recepción. Siempre ha pasado un vallar persona. Eso. Entonces, este, nada, eso es lo que yo quería compartir. Yo voy a poner el, el link para que tú veas y lo estás viendo ahorita mismo en lo que lo estoy produciendo. Para que veas cómo es la actitud de los oyentes de podcast para, con los anuncios. Esto es en Estados Unidos. Entonces, soy Juan Carlos Giraldo. Saludos de la ciudad de Boston, de los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.